Música Me encuentro aquí en la galería Espacio Carranza Arte hoy con la gran artista Rocío Caballero. ¿Cómo estás Rocío? Hola, muy bien. Estoy contenta de participar en la exposición del juguete y yo me incorporo a este proyecto que creo que ya tiene como un año viajando por la República. Ha sido un proyecto de José Parra de Guadalajara, donde reunió varios artistas de allá y ha estado itinerando esta exposición. Recién fui a Guadalajara hace como un mes y ahí nos volvimos a ver José y yo y entonces me invitó, así de maestra, pues de pronto, incorpórese. Y yo como lo quiero, lo estimo, admiro mucho el trabajo curatorial que hace y todos sus proyectos, pues me animé y dije sí, pero la cosa es que tenía que hacer el cuadro así que rapidísimo. Llegué de Guadalajara, me puse a trabajar. Es un cuadro que la imagen ya lo había yo pintado, es parte de mi exposición en el Reino de Yupilán. De hecho, así se nombra este cuadro, a partir de este cuadro nombré la exposición y este está en el Reino de Yupilán 2. Solo que aquí la variante que le hice es que al niño le puse la máscara de cerdo, que es uno de los distintivos en que he estado yo usando en mis obras recientes, acerca de estos hombres, de los hombres grises de los que hablo y de los que ahora ya traen sus máscaras. Pues qué interesante, como siempre, tu obra, Rocío, el juguete. ¿Cómo te fue con el tema del juguete relacionado con toda la obra plástica que has hecho? ¿Cómo te fue con esa experiencia? No, pues muy bien. A mí me vienen como anillo al dedo estos temas porque precisamente he estado trabajando durante mucho tiempo. Los hombres grises de los que hablo siempre viven en la insoniación de la infancia. Entonces siempre están como evocando sus juegos de niños y de hecho toda la vida para ellos transcurre en un constante juego. Y ya tengo como tres años con el tema de los niños que aspiran a ser adultos, ¿no? Pero dentro de todo eso tampoco dejan de ser niños y siguen con el juego. Me gusta usar los barcos de papel, los aviones de papel. Y en este caso, bueno, pusimos a los soldaditos de plástico. De esos que ibas al mercado y te comprabas tu bolsita, creo que por un peso. No sé cuántos soldaditos de plástico venían y entonces podías jugar a las guerritas. Entonces me vino muy bien. El juguete siempre ha estado presente en mi obra. El juego, lo lúdico. Entonces sí, para mí me han dado a ser el tema. Bueno, mira, yo siempre lo he dicho. Tengo una niñota dentro de mí. Bueno, una niña que siempre ha estado ahí presente. Que yo sí fui una niña muy contemplativa. Siempre estaba contemplando la naturaleza. Todos los momentos siempre fueron muy vívidos para mí. Y el juego, yo crecí con cinco hermanos. Somos siete hijos, pero realmente éramos cinco los de Marimbita. Y nuestros juegos eran, ahora sí jugábamos con nosotros. No como ahora que todos están sumergidos con los celulares y con la tecnología. Nosotros sí fuimos unos hermanos que jugábamos mucho. Entonces yo sí tengo una constante con la infancia. O sea, recurro mucho a ella. Y te digo, la niña siempre está presente conmigo. Que de hecho es parte, creo que ella es la que imagina mucho todo el mundo pictórico que yo he creado. Es esta niña que traigo dentro. Así es, bien dicen que todo buen artista es un niño para siempre, ¿no? Tienes al niño por dentro siempre. Sí, 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 toda la vida. Yo creo que nos vamos a ir de la mano juntos, ella y yo siempre. Así es, uno nace siendo creativo y se muere creando. Claro, sí. Ese es el gran reto, ¿no? Al menos como artista es que siempre tengas como la capacidad de asombro para que eso sea el generador precisamente de toda esta creación que uno tiene. Sí, sí, muchas gracias. Yo creo que es un placer de entrevistas importantes. Y yo creo que es un placer de entrevistas importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!